Bienvenidos, mi nombre es Jenny Viviana Casayas Martínez, estudiante del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación les expondré el tema que giró en torno al problema de investigación que tuve como trabajo delgado. Este buscó responder la pregunta que era esta, ¿cuáles fueron las acciones implementadas para la creación de capital social y capital humano bajo el Programa de Transferencia Condicionada Red Unidos del periodo 2009 al 2015 en el corregimiento de Pazuncha del municipio de Pacho, Cundinamarca? La pertinencia de este tema se debe a que refleja la incidencia que tienen los organismos internacionales en la creación de políticas públicas y en este orden de ideas de políticas sociales y programas sociales en un país como Colombia. Pues bien, para abordar este tema se optó por un estudio de caso de corte cualitativo, el cual nos permitió un enfoque holístico para poder comprender la complejidad de este programa y asimismo la experiencia humana que se dio en su implementación. Ello significó que se utilizaron técnicas como recolección documental, también se dieron entrevistas a funcionarios públicos y cogestores que implícitamente estuvieron ejecutando el programa Red Unidos en el corregimiento de Pazuncha. Y por último se dio una observación participante, que es una observación cualitativa con la cual se pudo mirar la experiencia de estas familias en el corregimiento de Pazuncha. Pues bien, para poder continuar haré una aclaración sobre los programas de transferencia acondicionada, los cuales son la consecuencia de las políticas que se dieron después de implementarse el Conceso Washington y Post Washington en América Latina. De esta manera se encuentra que después de la mitad de la década de los 90 hubo una gran expansión, una gran difusión de programas de transferencia acondicionada, dentro de los cuales se puede encontrar, por ejemplo, el programa Progresa en México, Bolsa Familia en Brasil y Chile Solidario en Chile. Justamente este último vino a influenciar el programa que se vendría a implementar en Colombia años después, el cual es el que estamos tratando, Red Unidos. Este programa, tal como lo dije, que fue consecuencia de las políticas que se dieron después del Conceso Washington y Post Washington, tiene como características que se enfoca su política social en los sectores más pobres, porque ello permite administrar mejores los recursos. Esto significa que hay un contrato entre el gobierno, entre el Estado, las políticas que genera el Estado y las familias focalizadas. Ellas cumplen con características tales como tener niños o jóvenes y invertir en ellos para que no cumplan con trabajo y hacer trabajo infantil y en cambio ir y asistir a los colegios o escuelas públicas. Asimismo, recibir salud y atención, nutrición por medio de subsidios. Pero también existen otros como Chile Solidario y el programa Red Unidos, que este tiene un enfoque en los sistemas de protección social, que es básicamente reunir toda la propuesta social, todas las iniciativas, todos los programas y hacerlos coordinar. Esto porque los programas asistencialistas que estaban funcionando hasta principio del presente siglo, estaban teniendo incentivos perversos. Es decir, que pese a sus objetivos por superar la pobreza extrema en estas familias. Las familias optaban por tratar de mantener ciertos estándares o manipular los instrumentos tales como el CISBEN. Esto lleva a que se generen propuestas. Adicionalmente, a nivel internacional encontramos los objetivos de desarrollo del milenio, ante los cuales Colombia quedó comprometido para dar finalización en el año 2015. Igualmente tuvo la influencia del marco del manejo social del riesgo que es propio del Banco Mundial. Esto influenció las políticas sociales que estaban en Colombia, al igual que el resto de Latinoamérica. Pero en el caso de Colombia se vino a reflejar en el COMPES 102 y el COMPES 3616, con los cuales se quería tanto la coordinación de programas que hacían parte de la política social, así como generar en las familias que eran beneficiarias aquellas actividades que les permitieran hacer empoderamiento en ellas. Es decir, poder trabajar, poder ver sus capacidades y así mismo aprovechar sus estrategias de vida para que aprovechan los capitales que podrían tener. ¿Cuáles son estos capitales? Es el capital social y el capital humano. Porque pese a que estén en condición de pobreza, hay dos recursos que ellos tienen y es el que caracteriza al propio ser humano, su capacidad para laborar, para generar otro tipo de capitales. Hago la aclaración que el capital social son todos aquellos recursos, son todas aquellas, perdón, relaciones y participación en asociaciones que permiten movilizar otro tipo de capitales como financiero, por ejemplo, o material. Y el capital humano es algo muy propio. Dentro de ello encontramos la salud, la educación, es decir, todo aquello que permite al ser humano tener destrezas para desarrollar con capacidad una determinada labor. Pues bien, esto es en lo entorno de lo que gira los programas sociales, básicamente. Por eso se hace la pregunta respecto a ellos. Los programas sociales, como programas de transferencia condicionada, buscaban focalizar a las familias más pobres y además de eso, incidir en que los niños y jóvenes pudieran romper la pobreza transgénero nacional que existía en la familia. Es romper la pobreza a largo plazo, por medio también de una estrategia a corto plazo, con los subsidios. Pero aquí falta algo y era lo que implicaba el programa Red Unidos y que asimismo lo copió de Chile Solidario. Y es la estrategia a mediano plazo, porque se enfoca también en otros miembros de la familia, no solamente los niños. Estos miembros permiten que ellos puedan ser también el ejemplo para sus familias y encontrar empoderamiento en un menor término. Estos programas se caracterizan esencialmente porque recogen una serie de programas adicionales, los coordinan y por medio de acompañamiento familiar hacen que las familias descubran sus potencialidades. Bueno, entonces ¿qué tiene el programa Red Unidos? El programa de Red Unidos contiene tres estrategias. La primera es el acompañamiento social y comunitario. La segunda es el acceso preferencial a la oferta del gobierno que hay para estas familias pobres y en pobreza extrema. Y la tercera es el fortalecimiento institucional. Cuando vamos a un corregimiento como el de Pazuncha o una zona parecida, en este caso encontramos que el corregimiento Pazuncha, siendo parte del municipio de Pacho, Cunidadamarca, está en categoría 6. Esto quiere decir que solo llegan a él cierta cantidad de programas, no todos los que dicen en el discurso que hay en esta red institucional. ¿Por qué sucede eso? Porque ellos están enfocados en los que son programas como Ingreso para la Prosperidad para poblaciones especiales, municipios especiales 1 y 2. Entonces encontramos que en Pacho y en el caso de Pazuncha se encuentra sobre todo la influencia del programa Más Familias en Acción como parte de la estrategia Red Unidos. Así mismo se puede encontrar Colombia Mayor, pero no se encuentran otros que les ayudan a dar más empoderamiento. Si bien estos programas son muy necesarios para población vulnerable, tal como la tercera edad y la población infantil y jóvenes, se requiere tener en cuenta poblaciones que como esa, la mayoría están integradas por personas entre los 30 y 59 años. Es importante comprender que las políticas sociales, los programas pueden generar incentivos contrarios a sus objetivos y esto fue lo que se encontró, que si bien Red Unidos se compone por tres estrategias, en la práctica solamente se ve de manera fundamental para el acompañamiento familiar y comunitario. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen estas entidades que están adscritas a esta red que es componer Red Unidos, no es posible tener acceso a estas instituciones. Por ejemplo, un banco, a pesar que está dentro de Red Unidos, sus funcionarios no son conscientes que esta población tiene acceso preferente. Asimismo, tampoco pueden contar con programas que serían necesarios para ellos. Pero sí, las familias que se encuentran cobijadas por los programas sociales y por ciertos puntajes del CISBEN, tratan de mantener sus estándares bajos de calidad de vida para no perder los beneficios, porque ellos perciben, tal como lo muestra el neoinstitucionalismo sociológico, las instituciones han logrado cambiar su percepción y esto incide en que ellos ven la pobreza como otro recurso para relacionarse efectivamente con el Estado a través de programas que básicamente pueden terminar siendo asistencialistas. Entonces, a pesar de que la estrategia Red Unidos es un avance importante en lograr el empoderamiento y asimismo logró demostrar que pudo cumplir frente al corte del año 2015 los objetivos de desarrollo del milenio, en la práctica estas personas, si bien supuestamente salen de la pobreza extrema, quedan temporalmente fuera de ella y son vulnerables a cualquier colectazo económico o político porque no han desarrollado realmente estrategias para hacer empoderamiento. Por consiguiente, se recomienda que en corregimientos y áreas rurales que no tienen acceso a ofertas laborales y que tienen problemas de infraestructura para llevar a cabo acciones de política social enfocadas a estas familias, se recomienda un mayor desarrollo local para implementarse dentro de la estrategia Red Unidos. Esto serían como organizaciones base, esto sería la oportunidad de que las propias familias vean sus capacidades, que es lo que básicamente se habla en el discurso, y el acceso preferente es ver que a pesar de que existan municipios por debajo de la población de los diez mil, existen municipios que justamente son los que más requieren esas ayudas y a ellos no llegan. Entonces, si bien existen en el discurso estrategias alternativas para la superación de la pobreza extrema, es necesario hacer que estos objetivos no sean desplazados por cuestiones tales como entregar ciertos datos estadísticos que se supone demuestran el éxito del programa, pero que en realidad en la práctica implican que las familias están quedando vulnerables a pesar de que no se les catalogue como tal y que por otro lado las familias no vean que pueden salir de la pobreza y saltar a otras formas dentro del sistema de protección social, por lo cual siguen con una visión propia del paternalismo político. Por consiguiente, la propuesta aquí es sensibilizarnos, ver que las relaciones internacionales abarcan los compromisos de un Estado y los organismos internacionales pueden incidir en la política social de éste. El afán por cumplir esos compromisos no puede estar por encima de la realidad del país, no se puede copiar simplemente un programa, mimetizar un programa que fue éxito bajo un determinado contexto en otro sin tener en cuenta si realmente esos recursos y esos instrumentos de política social se están aplicando a cabalidad en todos los lugares. Esto lo digo porque con las entrevistas que yo realicé, los gestores me indicaban y demás funcionarios públicos que existía un enfoque en el acompañamiento familiar. No se puede dar solamente acompañamiento familiar y prometer cosas que no se le pueden dar al beneficiario, al ciudadano, a esa persona que requiere esas ayudas, porque eso en vez de crear más confianza en las instituciones del Estado, crea más decepción y por otro lado hacen que ellos jueguen con las reglas para su beneficio sin ver que están en últimas perjudicándose a sí mismos, ya que no pueden salir de sus condiciones de pobreza extrema que muchas veces va más allá del plano material. Gracias.